Dice, Maku al final se fue a guardar la puerta Eso es Esto va a acabar donde empezó Pero que genio Esta es la puerta Maku Va a morir Defendiendo un asalto Guardando la puerta Y ahora vamos a hacer la última defensa La defensa de la gran fortaleza zombie En la que Maku Una vez más Y por última vez va a guardar la puerta Y ahí es donde va a morir Bueno, mientras ustedes hacen eso Yo tengo aquí un asunto pendiente Ay, Maku Ay, que me quiere dar el golpe de hacker Pero no puede Porque estoy en su mismo bando Ay, que le he hackeado Bueno, Maku Disfruta de tus enemigos Creo que no van a ser muy gentiles contigo Que se los carga a todos, eh Ojo, que estoy yo aquí Que si, que si, ja, ja Eso no serviría con un ghoul Si no servirá conmigo Pesado No sé quiénes son tus ghouls Ala, mira ¿Qué te parece? Pernita fuera Eso se llama hacer un Anakin Ojo que Ojo que está guardando muy bien la puerta, eh Ojo que está guardando la puerta muy bien el guardapuertas ¿Sabéis qué pasa? Que yo estoy acostumbrado A que esto signifique fuego ¿Qué dices? En retirada ¿Ha desaparecido? Dracarys He esperado mucho Para poner una debilidad a Maku Y era esta Muere, Maku No ha sido fácil Pero al final El que te ha matado He sido yo Desangrado, sí Desangrado como una hechistorra En una sartén F en el chat Maku cayó Y ahora esos basuras Van a morir como él Y hasta aquí la historia de Maku Que murió guardando la puerta La agonía El dolor Perdón No hablaba del mío Tan solo describía Cómo serán tus próximos minutos Agonía Dolor La verdad que está muy bien todo eso Si no fuera porque sé Que tienes la cabeza blanda ¿Qué? Pues ahora Con esas acce Hoy comeremos cierpe ¡Suscríbete! ¡Me voy a hacer pinchito, amigo! ¡Abre bien! ¡Suscríbete! 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 La vez que más lejos me han conquistado una fortaleza. Eres un imbécil. Voy a mataros a todos. Ojo, que me quitan la fortaleza, ¿eh? Voy a matar. Voy a matar. Es lo que hay, amigo. Se llama Bajas Razonables. Crajón el imparable. Moriste ante flak el tirano, muy fácil. Es justo que este haya sido tu final. Me están reventando la fortaleza, tío. Sí, muy pronto, este fuerte y las tripas de sus ocupantes serán nuestros. ¿Puede que este plan me esté saliendo un poco peor? Puede. Puede. No voy a empezar otra vez el puto ciclo este. Morirán todos los que tengan que morir, pero no voy a perder la puta fortaleza. ¿Qué vas a hacer con tanta fuerza que iluminarás, Mordor? Te vamos a matar. ¡Por fin, los gritos! ¡De un modo atroz! ¿Dónde están los gritos? ¡Quiero oír los gritos! ¡Se está poniendo chunga! Lo bueno es que mis no muertos, si quiero, pueden revivir. Por pesado el... Pesado de los cojones. Este con mucha mala hostia, además, eh. Por eso él es el jefe. Por eso él es el jefe. Han llegado a los campos del trayecto. ¡Resiste! Eso solo me da paso a ti. ¡Lamón! 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 ... Todos fuera. ¡Lamón! ¡Lamón! ¡Que no salgan de los campos de entrenamiento! ¡Ya dominó! ¡Muere! ¡Defenderá el campo de entrenamiento! ¡No! ¡A dónde puedo más! ¡No veo nada! ¡Arkaius, el arquitecto también! ¡No! ¡Ese no estaba muerto! ¡Coño! ¡Doble headshot! ¡Hostia, tío! Bueno, doble headshot. Aquí viene el doble headshot. Creía que había sido doble headshot. Le da a través a la cabeza. Y a tomar... ¡Por el culo! ¡El asedio! ¡Y ahora los míos! ¡Arriba! ¡Ooooy! Fortaleza defendida. La defensa más difícil que se ha hecho. Nacral, sagaz. Se ha convertido en asesino. Ha conseguido una mortura. Nivel perdido 10. Nivel perdido 10. Y ahora sí. Doble check. Veamos cómo ha quedado esto. ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Está muerto! Y a guardar la puerta vamos a poner a... Mira que está Google el militante que acaba de morir. Se ha quedado esto hasta arriba de muertos, tío. Bueno, gente. Pues la fortaleza ahora sí, así se queda. Un monumento a no hagáis trampas. Un monumento de no muertos de hacker. Un monumento a... Podrían ser un ejército increíble. Pero elijo romper el ciclo. Y Maco el intrigante. Te decimos adiós. Aún te brillan los ojitos como diciendo revíveme que puedo revivir. Pero no va a ser así, Maco. No va a ser así. Vas a ser el único orco que permanece muerto. El único. Muchas gracias a todos los que habéis seguido toda esta movida. Muchas gracias a todos los que habéis estado cinco horas y medias de streaming. Lo dejamos aquí. Pero no dejamos aquí esta partida de Sombras de Guerra. Dejamos aquí Sombras de Guerra. Llevo un año jugando Sombras de Guerra en streaming. Lo siguiente que subiré serán los DLCs. Pero voy a subir la pura historia. Yo a Sombras de Guerra no vuelvo. He hecho una fortaleza increíble. He conseguido los orcos más chungos. Los he matado. Los he resucitado. Los he revolcado. Les he hecho enfrentarse entre sí. He hecho una cosa que creo que no ha hecho nadie. He cogido un orco de hacker y lo he avergonzado a nivel 40. Le he recontratado. Le he matado yo al final. Le he matado yo. Si es que al final lo cumple. Cinco horas y media. Pero le he matado yo. Así que con una ciudad de la de los no muertos hackers cierro mi etapa jugando y subiendo a YouTube Cosas de Sombras de Guerra. Y si os digo me quito la máscara de Daikiri Diablo porque ya no hace falta. Y vuelvo a la clásica máscara de Nazgul que es la que tenía que tener desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias!